Música 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 Me quita la bola hasta que un, entonces me muere y a tu, los estudios cambiando por lo menos. A mi huelto al gozo la pelea es quemando, el capillo se emprende la ruedera en la chucha, y iremos con la maestral de la casa, ¡Que hacemos! ¡Aquí va a ser que hagan la rueda y es que no se puede, ¡Aquí va a ser que no se puede, si ya se puede, ¡Amanda de acá! ¡Aquí va a ser que se puede. ¡Aquí va a ser que se puede, El que sube el cal Moon Subile, sube Subile, subile Subile, subile ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Ahí nomás, que rico Si, si Todo el mundo dice así Estamos melos Estamos melos Estamos melos Estamos melos Vamos ahí Vamos a explicarlo A ver Mejor lo voy a explicar ahí Para que me entiendan Si, si, si Estar melos Estar melos Estar melos Vamos a estar melos Ahí va a todo el mundo Estar melos Estar en la buena Tengo felicidad Y tranquilita Estamos melos Estamos melos Estamos melos Si, si, si Estamos melos Estamos aquí Me dijera que está chido Es como estar bien Estar bendecido Estamos melos Si, si, si Estar melos Sí, si, si Estar melos ¡Siza! ¡Siza! ¡Estamos Mero! ¡Siza! ¡Estamos Mero! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 En la batería de los timbales ¡Gracias! 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 ¡Sí! ¡GH đ пом ng strength! ¡那 puedo creer eso! ¡Ende interina! ¡Muchas gracias! ¡Aquí va el mar! ¡Tranquilo! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!